La increíble historia del nuevo equipo de la Premier League y por qué Haaland no puede entrar a su estadio. Después de una épica final contra el Coventry en la que ganaron por penales, el Ludentown se confirmó como el tercer equipo clasificado a la próxima Premier League, después de 31 años de no jugar en Primera División. Pero como si esto no fuera suficientemente impresionante, aquí te contamos por qué el ascenso del Ludentown es una de las hazañas más éticas en la historia del fútbol de Inglaterra. El Ludentown descendió en 1992, justo una temporada antes de que se creara la Premier League y desde entonces el club pasó por unos años bastante complicados en los que terminó cayendo hasta la quinta división, que de hecho ya ni siquiera se considera fútbol profesional. Apenas en 2014 lograron ascender a cuarta, que ya es profesional, lo que quiere decir que en tan solo nueve años lograron ascender hasta la máxima categoría, además de que lo lograron con un presupuesto absolutamente ridículo de solo 2 millones de libras. Para que se den una idea, gameteros, los clubes recién descendidos de la Premier reciben un pago inmediato de 34 millones de euros, por lo que clubes como el Ludentown tienen que ser muy hábiles en el mercado y prueba de esto es su goleador Carlton Morris. El Ludentown se gastó todo su presupuesto de 2 millones de libras en él y la apuesta no les podía haber salido mejor, ya que terminó la temporada con 20 goles y 7 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo. Otra de sus estrellas es Peli Rudok Mpansu, un mediocampista que los ha acompañado desde la quinta división y que con este ascenso a Premier se convirtió en el primer jugador en toda la historia que logra ascender de quinta a primera división en un mismo equipo. La historia de Mpansu es como para una película. Empezó su carrera a los 17, jugando para el Boreham Wood, un equipo tan modesto que ni siquiera tenía un campo de entrenamiento. Tenían que jugar en el parque de su localidad donde los vecinos se quejaban por los pelotazos. Imaginen cómo se ha de sentir ahora con 29 años. Pasará de jugar en el parque a jugar en estadios como Anfield, Old Trafford o el Etihad. Está viviendo el sueño. Y hablando de estadios, tenemos que hablar del estadio de Ludon Caniworth Road, un estadio bastante único. En primera, por ser el estadio más chico en donde se jugará un partido de Premier League con capacidad de 10.000 espectadores. Y en segunda, porque el estadio está incrustado alrededor de un complejo de casas y departamentos, por lo que hace prácticamente imposible que alguien pueda ver el estadio si va caminando por la calle y además deben pedirle permiso a los vecinos para que les abran las puertas y los dejen entrar al estadio. En estos últimos días después del ascenso de Ludon, se ha vuelto viral esta imagen de la entrada principal, Oak Road Stand, que como pueden ver, literalmente está dentro de un bloque de casas. El CEO de Ludon, Gary Sweet, fue entrevistado por el diario The Athletic y le preguntaron cómo se sentía de que estrellas de la Premier League como Rashford, Sala o Erling Haaland tuvieran que entrar por esta puerta. A lo que él respondió, Haaland no va a entrar por esta puerta, lo hará por la otra entrada de mierda que tenemos. Aquí no hay ninguna entrada bonita, es lo que hay. De hecho, el estadio ni siquiera cumple con las regulaciones de la Premier League, por lo que están obligados a gastar entre 8 a 10 millones de libras para mejorar el estadio antes de la siguiente temporada. Aunque ya confirmaron que tienen planes para construir un nuevo estadio que se espera quede listo para la temporada 2026-2027 en una zona mucho más bonita y muy, muy lejos de la actual Caniwood Rose. Veremos cómo lo termina siendo el Ludon en la Premier League la próxima temporada, pero aunque terminen de regreso en la segunda división, haber llegado hasta la Premier League después de todo lo que tuvieron que pasar, sin duda ya es una hazaña digna de admirar.